¿Y como funcionarios del CEPI de la Fiscalía de la Nación? La Dirección Seccional de Fiscalía del Magdalena Medio presenta el siguiente resultado. El día de hoy, aquí en el municipio de Barranca Bermeja, se ha llevado a cabo o se ha materializado la captura de un ciudadano que presuntamente ha realizado tocamientos y ha accedido carnalmente a una menor de 14 años. Esto se llevó a cabo en la Comuna 6 de este municipio. En el asentamiento humano. Por estos hechos también esta persona será presentada ante un juez de la República, ante el cual se le imputarán los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual abusivo en concurso homogéneo y sucesivo con menor de 14 años. Y posterior a esta audiencia se solicitará la medida de aseguramiento privativa de la libertad. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con resultados y defendiendo a la niñez de Colombia y Barranca Bermeja.